Deportes En información de la Copa Confederaciones, Alemania logró imponerse 3 goles por 2 al conjunto de Australia. Los teutones suman 3 puntos y son segundos del Grupo B. En otro resultado, México y Portugal empataron a 2 en Kazán, en un partido en el que se anuló un gol gracias a la utilización del video de asistencia. El siguiente compromiso será el miércoles a la 1 de la tarde ante Nueva Zelanda. La delegación mexicana que participará en el Campeonato Mundial de Atletismo quedó integrada por 14 de los 18 deportistas que tenía presupuestada la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Edgar Rivera en salto de altura, Luis Álvarez en salto triple y Tonatiuh López en 800 metros confirmaron su boleto para la justa londinense del 5 al 13 de agosto, luego de subir a lo más alto del podio en el Campeonato Nacional en Monterrey. Buenos partidos de fútbol rápido tuvieron los trabajadores de la Secretaría General de Gobierno para festejar el Día del Padre en la cancha de la unidad deportiva del CAPSE. 10 equipos de padres de familia, trabajadores de la Secretaría General de Gobierno y algunos invitados de la Secretaría de Administración convivieron en su día. Así nos comentó la delegada de la Secretaría General de Gobierno, Alma Aguilar García. Es para que los compañeros pues ahora sí que tengan la convivencia y más para celebrar lo del Día del Padre ya que ahora sí que no les toman como mucho importancia en otras áreas. La lluvia no fue obstáculo, 1260 atletas inscritos participaron en la quinta edición de la carrera del Día del Padre que organizó la empresa MRCI. Los primeros en salir fueron los atletas con discapacidad y luego todos los corredores de 5 y 10 kilómetros. El primero en cruzar la meta en esta instancia fue el poblano Uciel Sarmiento de Puebla. En la segunda posición terminó el originario de Miahuatlán Javier Hernández y tercero el kenyata Jose Bautiza. En femenil ganó Luisa Peña, segunda la poblana Dominga Grande y tercera Erika Janet Julián Luis.